Agradecemos nosotros este contacto que tenemos a esta hora desde Arequipa con el doctor Omar Neira, médico especialista en políticas de salud pública. Doctor Neira, muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y siempre es un placer de conversar contigo. No, doctor, a usted nuevamente. Doctor, ante esta situación de que se estaba mencionando, en primer lugar, nuevamente un alza de infectados del COVID-19, se decía producto pues de estas fiestas de fin de año, otros porque aún faltaban personas que no se habían aplicado, sobre todo adultos mayores, estas vacunas bivalentes y conocer este tipo de información indudablemente va a hacer que la gente no tenga confianza en vacunarse. ¿Se puede poner estas vacunas con fecha ya vencidas, sobre todo el COVID-19? Queremos su comentario, por favor. Lizardo, yo creo que la pregunta no debería ir por ahí. Es que la confianza en las políticas públicas de las personas tiene que basarse en políticas confiables de sus autoridades sanitarias. Entonces la pregunta es, ¿por qué las autoridades sanitarias ponen a disposición vacunas vencidas? Ese es el punto. Claro. Entonces ahí el análisis es que no me parece bien, no me parece responsable cuál es la necesidad de que se pongan vacunas vencidas a disposición de las personas. Ahora se está diciendo que hay una resolución, que ha salido una resolución directorial en que estos vencimientos tienen un plazo de 12 meses más, pero bueno, una persona, un ciudadano de a pies, pues, que no tiene el conocimiento necesario, va a decir, pues, bueno, pero ¿me puedo poner la vacuna o no? Si no hay una explicación necesaria, porque lo hemos escuchado al ministro de Salud, por ejemplo, ayer, precisando que estas vacunas, sobre todo las personas adultas mayores, se tienen que colocar porque es de vida o muerte, sobre todo las personas mayores y que puedan tener una enfermedad crónica. Pero ante esta situación, doctor, aparte de la confianza que hay, ¿se puede poner, yo puedo irme a poner ahora la vacuna bivalente sin ningún temor? La pregunta no es sin ningún temor. Yo necesito y es útil la vacuna en este momento, la bivalente, y la respuesta es aquello que publica hoy, no hoy, en septiembre, o en la FDA o el centro, el CDC americano o europeo, más allá de la opinión de Marneira. Es que en este momento las vacunas bivalentes no se aplican en estos países. Existe una nueva vacuna que se llama Monovalente. Eso se informó, pero el ministro ha dicho que justamente ante la pregunta que se le hizo en una pequeña conferencia de prensa que sí estaban vigentes de esta vacuna bivalente y que se tenía que poner acá en nuestro país porque ya recién se había pedido el otro lote de las monovalentes. Bueno, es la opinión del ministro, su opinión. Yo tengo una opinión distinta. Yo soy de los que creen que hay que hacer las cosas adecuadas en un momento adecuado con el producto adecuado. Aquellos que hoy defienden estas vacunas son los que defendían las pruebas rápidas, las carretas sociales, los pediludios. Hay opiniones. Mi opinión es que en este momento para los que necesitan, que son los vulnerables, debería aplicarse la vacuna monovalente. ¿Qué se puede hacer entonces, doctor, ahorita que nos están escuchando a nivel nacional del ciudadano? No voy a vacunarme entonces. Tengo que esperar entonces la monovalente. ¿Qué le decimos a ellos? Si el paciente es vulnerable, solicitar que las autoridades tengan la vacuna adecuada. En todo caso, si es muy vulnerable, no ha recibido y hace seis meses no recibe refuerzo o doce meses, si tiene necesidad, podría recibir, pero que verifique que esté vigente. No basta una resolución directora. Las autoridades tienen que demostrar con estudios de equivalencia, perdón, con estudios de estabilidad, que las vacunas no solo son seguras, sino eficaces. Ahora, en todo caso, doctor, se tendría que hacer una inspección de qué cantidad de vacunas vivalentes están vencidas y que si hay vacunas que no están vencidas, en todo caso. Que nos lo digan. Las autoridades tienen que ser responsables y decir qué cantidad de vacunas tienen vencidas por vencer y que su política sanitaria no se base solo en stock y no en evidencia. Ahora, usted como especialista, doctor, ¿se puede aplicar o puede haber una extensión de un año a un medicamento vencido, como lo ha dicho el viceministro Peña? Si no hay estudios de estabilidad autorizados por autoridades de algunas relanzas comunitarias serias, no. No debería. Claro, doctor, porque en este caso ya cualquier persona, por ejemplo, va a ir a una farmacia, a un centro de salud y, bueno, yo veo la fecha de expedición de algún medicamento y voy a decirle, oye, ¿usted cómo me está vendiendo este medicamento con fecha de expedición? A ver, cualquier ciudadano de Chile va a una farmacia y encuentra un vasotamol vencido, no lo compra y lo denuncia. Exacto. ¿Por qué en este caso tiene que ser distinto? Claro, y en las demás vacunas también, doctor, ¿no? Ya vemos en el otro tipo de vacunas que no sea de COVID. Definitivamente, a ver, y permíteme diferenciar eso que la población entienda. Este es un caso específico de vacunas COVID. Las otras vacunas, tarampión, disteria, rubiala, no tienen este problema. La población debe acudir para los niños que necesitan y eso ha funcionado durante décadas y seguirá funcionando bien. Esa es la población que debe entender. Este es un caso particular de la vacuna COVID. Ahora, doctor, entonces, este es un caso alarmante. Tiene que salir inmediatamente a explicar no solo el ministro, sino la propia presidenta de la República, porque estamos nosotros en una situación muy difícil en el sector salud, sobre todo en estos casos de COVID que vienen aumentando en estos últimos días. Necesitamos liderazgo, coherencia, responsabilidad de las autoridades y que nos expliquen por qué se toman estas oportunidades. Así es, doctor. Entonces, por favor, para los que nos están viendo y sintonizando a través de diversas emisoras en el país, cada persona que vaya a un centro de vacunación tiene que averiguar o pedir a la enfermera que va a aplicar, que va a inocular la fecha de vencimiento. ¿Está vigente o no? Sí, está vigente. Eso es lo correcto. Y así se ha actuado y así se actuó en el mundo. Si no está vigente, no se aplica esa vacuna. Perdón, si no está vigente, no se aplica esa vacuna. Es como cualquier medicamento. Se ha vencido, no los consumimos. Entonces, pero esta es una cosa alarmante, doctor, ¿no? Esto caería no solo un llamado de atención al ministro, sino su renuncia. Es muy grave. Yo no suelo dar opiniones políticas. Yo intento dar opiniones desde el ambiente científico, en política sanitaria. Y de dentro de ello esto es bastante serio porque menoscaba las políticas públicas y la confianza en sus autoridades por parte de la población. Es algo que tiene que evaluarse, se tiene que entender, pero necesitamos eso, responsabilidad y liderazgo de parte de nuestras autoridades. Así es, ¿no? Y un informe inmediato de cuántas vacunas hay vigentes y cuántas vacunas se van a desechar. Porque se habló anteriormente incluso de las otras vacunas que no eran vivalentes, que se habían desechado y había una pérdida, creo, alrededor de 12 millones de dólares. 14 millones de soles. 14 millones de soles, mire, y no es una cantidad menor. Y ahora pasa nuevamente esta situación, entonces se tiene que haber un pronunciamiento inmediato de las autoridades, doctor. Necesitamos, necesitamos como peruanos que nos informen adecuadamente. Bien, doctor, muchas gracias. Nuevamente usted siempre, claro, en sus explicaciones científicas, el doctor Omar Neira, médico especialista en política. Un abrazo, doctor, muy amable.